¿Quién anda por ahí? A ver, a ver, a ver, a ver... ¿No escucho? No veo. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Hay o no? ¿Quién anda por ahí? ¡Eh! ¡Venganse! ¡Venganse cosas preciosas! ¡Venganse con mamá! Vengan pues ¿Ah? Mira tú ¡Ay! Mucho bebé Venga, come con pulsito, venga Venga cosita chiquitita ¡Uno! Venga, come con pulsito, anda bebé ¿Qué? Vente gordo ¿Ah? Venga ese cosito chiquito ¡Ay! Mira ese bebé Venga bebé ¡Hola mi amor! ¡Hola! ¡Hola precioso! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Gordo! ¡Anda cosa preciosa! ¡Venga cosito! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! A ver quién es el que llega primero ¿Quién llega primero aquí? ¡Tú! ¡Venga! ¡Hola carita hermosa! ¡Hola guapura! ¡Venga! ¡A tomar agüita y a comer! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cucú! ¡Vengan pues! ¡Ah! ¡Curucucucú! ¿Qué? ¡Vengan guapura! ¿Eh? ¡Vengan! 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 ¡Están muy yokis! ¡Están muy yokis! ¡Vengan ese gordo! ¡Ven! ¡A tomar agüita! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vente! ¡Gordo! ¡Vente! ¡Mira! 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 ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Woohoo! ¡Hola mi amor! ¡Hola! ¡Ay bebé! ¡Déjalo! ¡Deja que llegue mi bebé! ¡Toma! ¡Hola bebé! ¡Cucú! ¡Cucú preciosa mi amor! ¡Ay los bebés me enloquecen! ¡Dios mío! ¡Esto es una cosa muy... ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Esto es otro bebé! ¡Ah no! ¡No es un bebé! ¡Es un adulto! ¡Ves! ¡Hola! ¡Llegandito! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Déjame darle al bebé! ¡Déjame darle al bebé! ¡Venga! ¡Con calmita es todo! ¡Vamos llegando! ¡Llegando! ¡Eso! ¡Llegando los chicos! ¡Eso! ¡Despacito! ¡Ya va! ¡Déjame poner esto aquí! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Despacito bebé! ¡Ay qué cosito tan chiquitito! ¡Ay! ¡Deja! ¡Ya va! ¡Momento! ¡Todos a comer! ¡Vamos! ¡Y mis bebitas voy! ¡Miren! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Es que se me compita! ¡Son mucho chiquititos! ¡Toma! ¡Tú! ¡Toma esto! ¡Ven! ¡Deja al nene! ¡Toma que coma al nene! ¡Pero no pueden ser así! ¡Despacito! ¡Ven! ¡Eso! ¡Y tú! ¡Y tú mi amor! ¡Ven mi vida! ¡Ven! ¡Ven cosito lindo! ¡Ay! ¡Te están como loquitos! ¡Ay! ¡Manolo! ¡Le quiten al bebé! ¡Sus comiditos lindos! ¡Ya va! ¡Déjame darle al bebé! ¡Que es tan chiquitito! ¡Mira! ¡El bebé! ¡Anda! ¡Un besito tú! ¡Un besito por ti! ¡Ay! ¡Ya va bebé! ¡No puedo ser! ¡No puede ser más tierno! ¡Es eso! ¡Déjame darle al bebé! ¡Oh! ¡Cómo que rarra! ¡No! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Vamos niños! ¡A ponese bien! ¡Ven! ¡Se toma mi amorcito! ¡Ay! ¡Eso bebé chiquitito! ¡Es una cosa muy tierna! ¡Es una cosa tiernita! ¡Y tú eres una cosa tiernita! ¡Tiernita! ¡Oh! ¡Vengo bebé! ¡Déjame! ¡Dale al bebé! ¡Me vas a dejar tus deditos! ¡Ya va mi amor! ¡Papá! ¡Búscate el otro! ¡Sí! ¡Sí! ¡A buscar el otro pavillero! ¡Dejen! ¡No chillen! ¡No chillen que mamá les pega! ¡Toma! ¡Ya va bebé! ¡Bebé! ¡Eres muy tremendo bebé! ¡Y tú mi bebé chiquitito hermoso! ¡Ay! ¡Santo Dios! ¡Qué heredas marxión! ¡Estás todo susito! ¡Mi vida! ¡Ay! ¡Estás disfrutando su coco! ¡No le importa nada! ¡Coco! ¡Coco! ¡Hola mi amor! ¡Ternurita! ¡Come convulsivo! ¡Él está encantado con su coco! ¡Y tú mi vida! ¡Cómo te doy! ¡Ven! ¡Ja ja ja! ¡Toma! ¡Deja! ¡Pero no puede ser todo para ti! ¡Déjale al niño! ¡El niño que está chiquitico y es hermoso! ¡Ay! ¡Es un bebé muy tierno! ¡Y tú bebecito! ¡Toma mi amor! ¡Toma mi amor! ¡Eso mi amor! ¡Te es todo chuchito! ¡Este es todo chuchito! ¡Eso es todo chuchito! ¡Aww! ¡Está todo sucito! ¡Esa calla preciosa! ¡Aww! ¡Deja que el bebito coma! ¡Porque ustedes están tan sucios! ¡Eh! ¿Dónde estás tú todo el tiempo? ¡Toma mi amorcito chiquitito! ¡Ven! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ven! ¡De fallito mi amor! ¡Eso es! ¡Venga mi amor! ¡Ven! ¡Coma! ¡Coma! ¡Ay! ¡Tú quedárselo! ¡Porque! ¡Se pone allí tan chiquitito! ¡Toma! ¡Te voy a dar una cosita! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Se le bebe! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Para ustedes! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ya va bebé! ¡Agárralo! ¡Toma grande! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay no bebé! ¡Tú no! ¡No! ¡Tú capulcito! ¡Venga! ¡Ah sí! ¡Ellos sí! ¡Porque ellos se están limpiando el pico! ¡Y tú! ¡Ven! ¡Toma mi amor! ¡Toma papi! ¡Toma papi! ¡Buenas! 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 ¡Tome! ¡No! ¡Tú no! ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Espera bebé! ¡Bebé no me comas! ¡No me comas! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Ay! ¡Aquí el bebé toca más comidita! ¡Porque está muy chiquitito! ¡Bebé! ¡Ven! ¡Dame esa broma! ¡No! ¡No te vayas! ¡Ven! ¡Ay no se me hagan! ¡Tú estás muy chiquito! ¡Mira que él está disfrutando de su papita! ¡Tengo que ir por poquito mi amor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Come camusita! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay Dios mío! ¡Que esto está muy chiquitito! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Toma mi amor! ¡Toma! ¡Eso! ¡Má camusita! ¡Mira esto como está de chiquitito! ¡Tratando de hacerlo así! ¡Está muy chiquititito! ¡Tiquititito tico! ¡Sí! ¡Come mi amor! ¡A mí no! ¡El camusito! ¡A mí no! ¡Toma! ¡Toma un coco! ¿Quieres un coco? ¿Qué es mi amor? ¿Quién es la cosa más chiquitita y hermosa? ¡Déjalo! ¡Toma! ¡Toma un coco! ¡Pero déjale el coco al bebé! ¡Ay! ¡Que se lo quito! ¡Toma mi amor! ¡Ay! ¡Ay mi chelo! ¡No dejan a nosotros los niños! ¡A los niños no se les quita la comida! ¡No ve que es de chiquitito! ¡Ay! ¡Qué cosa más tierna Dios! ¡Uy! ¡Dios! ¡Mira este! ¡Eso! ¡Ay Dios! ¡Qué bellos! ¡Santa Virgen! ¡Son hermosos! ¡Muy hermosos! ¡Muy hermoso! 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 Gracias.